Hola amigos, bienvenidos a Canal Infor, Paco. Reanudamos aquí nuestra aventura en YouTube y lo primero que quiero hacer es dedicarle este videotutorial a todos mis suscriptores de mis antiguos canales, que espero se hayan suscrito a este nuevo, porque vamos a aprender un montón de cosas interesantes. El primer videotutorial trata sobre cómo dibujar en la espuma del café, ya que me lo habéis pedido mucha gente. Lo primero que tenemos que hacer es disponer de una foto como esta, de una taza vista desde la parte superior. ¿Por qué? Para evitarnos el problema de las perspectivas que nos pueden complicar un poquito el trabajo. Pues bien, lo primero que haremos será seleccionar un color marroncito oscuro, como por ejemplo este de aquí, 22000, como color principal, y lo tenemos aquí debajo. Con ese color seleccionaremos la herramienta de texto y escribiremos algo. Por estas fechas lo más inteligente y lo más normal es poner algo así como Feliz Navidad. Muy bien, genial, pues lo podemos posicionar como nos dé la gana. Y el siguiente paso sería que esta imagen no sea un texto, es decir, esta capa es un texto y queremos rasterizarla. Para eso, clic derecho y elegimos del menú esta opción, la de rasterizar texto. Muy bien, ahora ya no es un texto, es una imagen. A esta imagen le aplicaremos un filtro de desenfoque gaussiano, pero muy pequeño, aproximadamente 1, 1.1, 1.2, por ahí, puede estar bien. Lo suficiente para que el borde se mezcle un poquito con lo que es el café y la fuma. Muy bien, a partir de este momento nos interesa que esta capa sea un objeto inteligente. ¿Por qué? Porque los siguientes filtros que le vamos a aplicar, así tendrán la posibilidad de ser modificados a posteriori. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, clic derecho sobre la capa y elegimos convertir en objeto inteligente. Ha aparecido este pequeño icono que nos indica que es un objeto inteligente y le podemos aplicar a partir de ahora los filtros que queramos. Nos vamos a filtro, desenfoque, gaussiano otra vez, sí, pero esta vez mucho más grande. Un 7, un 8, aproximadamente, que se difuminen los bordes y la parte interior todavía se reconozca un poco la forma, pero no demasiado. Le damos a OK. Si os fijáis, han aparecido aquí los filtros inteligentes y este desenfoque gaussiano es el último que le acabamos de aplicar. A su derecha vemos un pequeño icono al que tendremos que hacer doble clic. De esta manera accedemos a las opciones de fusión de este desenfoque. El modo de fusión se lo vamos a cambiar de normal a trama. Y le damos a OK. ¿Para qué ha servido esto? Para sombrear un poco lo que es todo el borde de las letras. Si queréis cambiarlo, como digo, al ser un objeto inteligente es modificable, podéis hacer doble clic sobre las letras que dicen desenfoque gaussiano y modificar el radio. Como veis, cuando lo ampliamos, la sombra se estira. Cuando lo reducimos, la sombra vuelve a su tamaño original. Le damos OK para confirmar. El siguiente paso será darle un poquito de relieve a todo esto. Pues haremos en esta capa doble clic sobre la zona blanca de aquí, no sobre el texto porque esto cambiaría el nombre. Tiene que ser sobre la zona blanca. Hacemos doble clic y se abren los estilos de capa. En estos estilos vamos a seleccionar bisel y relieve. Al hacer clic lo activamos y ya vemos un pequeño efecto, pero si os fijáis no coincide con la luz. Así que desactivaremos esta opción que es usar luz global, la desactivamos, y esta crucecita la vamos a colocar en la parte inferior derecha. ¿Por qué hay? Porque si os fijáis en la foto, la luz proviene desde este ángulo, del ángulo inferior derecho. Error. No es el inferior derecho. Si os fijáis en la sombra, es el inferior izquierdo. Lo viene desde este lado. Pues muy bien, lo ponemos en el ángulo inferior izquierdo. Muy bien. Ahora parece que estas letras están por encima de la crema. Eso no nos interesa, nos interesa que estén inmersas dentro de la crema. Así que en lugar de la dirección hacia arriba, utilizaremos dirección hacia abajo. Y para que el cambio no sea tan brusco, en lugar de un inglete interior, utilizaremos simplemente un relieve redondeado. A partir de aquí podemos suavizar, tanto como queramos, y por supuesto modificar también el tamaño. No nos pasemos con el tamaño, como veis, podemos perder el efecto que deseamos. Así que un tamaño pequeño y un suavizado más o menos grandito. Vale, pues le damos a OK. Y ya tenemos las letras tal y como a nosotros nos apetecía. Muy bien, pues ahora vamos a modificarlas. Si pulsamos la tecla, la combinación de teclas, CTRL-T, vamos a acceder a las herramientas de transformación. Y el Photoshop nos indica que los filtros no se verán mientras estamos transformando, pero que luego se volverán a aplicar. No hay problema, le damos a OK. Y ya tenemos aquí las herramientas de transformación. Desde esta esquina, pulsando la tecla Shift, arrastramos con el ratón para disminuir el tamaño. Y si movemos el cursor sobre una esquina, vemos esta doble flecha que nos permite rotarlo. Muy bien, pues lo rotamos y lo colocamos, por ejemplo, por aquí. Le damos a Enter. Muy bien, ahí lo tenemos y queda perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues situar otra imagen. ¿Cómo lo hacemos? Menú Archivo, Colocar y seleccionamos, por ejemplo, este arbolito de Navidad tan bonito. Podemos cambiarle el tamaño de la misma manera que antes y pulsamos Enter. Al utilizar la instrucción Colocar, esta capa directamente se ha transformado en un objeto inteligente. No nos interesa, así que botón derecho y rasterizamos la capa. Podemos utilizar la herramienta Varita Mágica para seleccionar los colores blancos del borde y también el color negro. Si pulsamos ahora Suprimir, vemos que además se nos ha quedado aquí un trocito negro, lo seleccionamos también y volvemos a pulsar Suprimir. Con la combinación de teclas Control-D desactivamos la máscara. Muy bien. Podemos desplazarnos un poquito con esto y vemos que hay algunos errores. Por ejemplo, esta raya de aquí y aquí arriba hay otra. Pues, muy sencillo, con la herramienta Borrador podemos eliminar esas cosas sobrantes que no nos interesan. Perfecto. Ahora vamos a rellenar de color esta zona blanca, todo el dibujito. ¿Cómo lo hacemos? Pues situamos el cursor sobre la miniatura de la capa y mientras mantenemos la tecla Control-Pulsada vemos que ha cambiado de forma. Pues en este momento, con la tecla Control-Pulsada, hacemos clic sobre esta miniatura. De esta manera se seleccionan todos los píxeles activos de esa capa. Como tenemos de color principal el color café que habíamos seleccionado antes, podemos rellenarlo directamente con la combinación de teclas Alt-Retroceso. Es decir, la tecla Alt y la que está justo encima de Enter. Alt-Retroceso y rellenamos. Control-D para desactivar la máscara. Pues ya tenemos aquí nuestro arborito. Pero lógicamente no tiene ningún relieve y hay que colocarlo más o menos como esta otra imagen, como las letras. Pulsamos Control-T para las herramientas de transformación. Lo rotamos, como ya habíamos indicado antes. Y podemos incluso también cambiarle un poquito el tamaño hasta que se ajuste a nuestras preferencias. Le damos a Enter o podemos hacer clic sobre esta casilla para confirmar la transformación. Vamos a seguir el mismo proceso que habíamos seguido antes con las letras. Como es ya una imagen que se puede modificar, le vamos a aplicar primero un pequeño filtro de desenfoque gaussiano. Aproximadamente alrededor de un píxel. Le damos a OK. Y como veis, los bordes ya se han suavizado bastante. En este momento nos interesa que esta capa se transforme en un objeto inteligente. Así que clic derecho y convertir en objeto inteligente. A partir de ahora, los filtros que le añadamos serán susceptibles de modificarse. Filtro, desenfoque, gaussiano. Y ahora le ponemos el filtro grande. Sobre 7, 8 aproximadamente. Le damos a OK. Y repetimos el mismo proceso que antes. Doble clic sobre este icono de aquí. Modo de fusión, trama. OK. Y solo nos queda añadirle el relieve. Doble clic sobre la zona blanca de la capa. Y tenemos los estilos de capa. Activamos. Activamos bíxel y relieve. Desactivamos luz global. Situamos la luz en el ángulo inferior izquierdo, que es donde estaba situada antes. Estilo, relieve, técnica redondeado. Y recordad siempre dirección hacia abajo, porque queremos que se vea un relieve, una profundidad, y el café esté por debajo de la crema. Muy bien. Una vez aquí podemos volver a jugar con el tamaño. Podemos suavizar un poquito más. Quizás me he pasado ahí un pelín. Ahí podría estar bien, por ejemplo. Un poco menos. No sé. Eso ya es a gusto. No se fijen nunca en los números. Simplemente fíjense en cómo queda el efecto en la imagen, que es lo interesante. Jueguen y experimenten. Eso es lo mejor del Photoshop. Pues así podía estar bien. Le damos OK. Y nos ha quedado perfecto. Genial. Pues bueno, además de esto, también quería enseñarles cómo dibujar como si fuera con un poquito de crema por encima. Así que vamos a desactivar estas dos capas. Las escondemos. Y vamos a añadir otra imagen. Archivo. Colocar. Y seleccionamos, por ejemplo, esta campanilla. Vamos a reducirle el tamaño. La situamos. Y le damos a Enter para confirmar. Como veis, nuevamente se ha convertido en un objeto inteligente. No nos interesa. Botón derecho. Rasterizar capa. Sería muy engorroso ir seleccionando cada uno de estos trocitos blancos con la herramienta varita mágica. Así que resulta más cómodo ir al menú Selección. Gama de colores. Pinchamos en la parte blanca. Y le damos a OK. Parece que ha seleccionado mucho por fuera. Pero como sólo vamos a eliminar de esta capa la taza de debajo no se verá afectada. Sólo borraremos las partes blancas de esta capa. Cursamos Suprimir. Y Control-D para desactivar la máscara. Y tenemos la campanilla toda en negro. La queríamos en blanco. Pues situamos un color blanco como color principal. y nuevamente con la tecla Control-Pulsada hacemos clic en la miniatura de la capa. De esta manera seleccionamos todos los píxeles activos. Alt-Retroceso para rellenar. Control-D para desactivar la máscara. Muy bien, pues ya tenemos una campanilla blanca aquí encima. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues aproximadamente lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, filtro, desenfoque, gaussiano y un filtro pequeño alrededor de uno. Le damos OK. Convertimos la capa a un objeto inteligente y le añadimos otro filtro de desenfoque gaussiano bastante más grande. Le damos OK. Una vez tenemos aquí el filtro inteligente de desenfoque gaussiano doble clic sobre este pequeño icono y le cambiamos el modo de fusión de normal a trama. Vemos que se ilumina mucho, mucho, mucho la campanilla. No hay problema porque ahora lo modificaremos. Le damos OK. Y ahora, una cosa que no habíamos hecho antes la capa de campanilla le podemos cambiar aquí arriba su modo de fusión. En lugar de normal lo vamos a seleccionar como luz suave. Fijaos cómo se ha suavizado todo. Solo nos queda darle un poquito de relieve para darle más realismo. ¿Cómo lo hacemos? Igual que antes. Vamos a la zona blanca. No hagáis doble clic sobre el nombre porque así le cambiáis el nombre. Tiene que ser doble clic sobre esta zona blanca. Y así se abrirán los estilos de capa. Viserie relieve. Desactivamos luz global. Y ponemos la luz por donde nos interesa. Por el ángulo inferior izquierdo. Si os fijáis esto queda muy brusco el cambio. Podemos aumentar la suavidad para que esto quede así un poquito más... No sé, algo que no sea tan brusco. Queda bien así. Pero yo personalmente lo que haría sería esta crucecita arrastrarla más hacia afuera del círculo hasta que llegue al borde. De esta manera todo el borde de la imagen queda mucho, mucho más suavizado. A partir de aquí volvemos a poner relieve redondeado y eso sí la dirección esta vez será hacia arriba porque esto tiene que estar por encima de lo que es la crema del café. Jugamos con el tamaño tanto como nos apetezca y con la suavidad. Simplemente no os fijéis en los números como ya he dicho varias veces sino en el efecto que vamos consiguiendo. Yo pienso que así está bien y le podemos dar a OK. Fijaos qué bonito queda. Pues nada, por último quería enseñarles que además de hacerlo con una taza vista desde arriba podemos hacerlo también con una taza inclinada pero en este caso lógicamente tenemos que deformar la perspectiva. Primero, como siempre idemos a archivo colocar y seleccionaremos una imagen este dragoncito por ejemplo le ponemos un poco más de tamaño y hacemos clic aquí o pulsamos Enter para confirmar la transformación. Con la varita mágica podemos seleccionar el color blanco y recordad que en este caso todavía es un objeto inteligente. No podemos pulsar suprimir. Primero hay que hacer clic derecho rasterizar capa. Ahora que no está el icono aquí es una imagen normal y al pulsar suprimir sí podremos eliminar el color blanco. Control-D para desactivar la máscara y para acceder a las herramientas de transformación Control-T. Muy bien. Ahora una cosa que no habíamos hecho antes. sobre esta imagen cuando tenemos activadas las herramientas de transformación podemos hacer clic derecho y nos sale un submenú. En este submenú elegiremos la opción Distorsionar. De esta manera arrastrando desde las esquinas podemos cambiar la forma como se ve esta imagen adaptándolo a la perspectiva de la taza. Le damos Enter para confirmar y parece que el dragoncito está sobre la capa de nata o de crema. Muy bien. Pues en este momento ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que antes. Seleccionar aquí debajo un color de café. Por ejemplo el 00 no, habíamos dicho que era el 22000 pero en esta ocasión vamos a subirlo un poquito más. Venga, 440000 eso es un marrón bastante más claro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosita que antes no habíamos hecho. Control pulsado y el ratón sobre la miniatura seleccionamos el dragón. Alt retroceso rellenamos. Control D desactivamos máscara. Parece que el dragón está bastante colorado ¿no? Tiene un tono muy rojizo pero en este caso podemos cambiar la capa el modo de fusión de la capa a subexposición lineal. También lo podíamos haber hecho antes pero bueno lo he dejado para esta opción. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo que antes primero un pequeño filtro de desenfoque gaussiano de radio pequeño después clic derecho convertimos en objeto inteligente y le aplicamos un nuevo filtro de desenfoque gaussiano esta vez grandito le damos a ok se ha creado aquí la zona de filtros inteligentes y hacemos doble clic sobre este pequeño icono cambiamos el modo de fusión a trama y le damos a ok fijaos como se ha sombreado todo muy bien ¿qué nos queda? pues darle relieve recordad que al hacer doble clic no lo hagáis sobre el nombre sino en la zona blanca así abrimos los estilos de capa activamos visel y relieve y lo típico igual que antes desactivamos luz global buscamos de donde viene la luz en este caso es de la parte inferior derecha pues ponemos la cruz por aquí es hacia abajo la dirección que queremos y un estilo de relieve podemos darle más tamaño de relieve y más suavizado tanto como nos apetezca quizás ahora me he pasado pues vamos a reducírselo lo ponemos así siempre jugad con todas las opciones a lo mejor el relieve no es lo que más os convence podéis poner inglete interior y parece como que es un corte más brusco fijaos al poner el tamaño si reducimos la suavidad siempre se puede jugar con todos estos deslizadores para conseguir el efecto que más nos convenga yo personalmente siempre prefiero el relieve un buen suavizado y no demasiado tamaño para que parezca más realista le damos a ok y aquí lo tenemos nuestro dragoncito en perspectiva con la taza pues nada espero que lo hayan disfrutado que se suscriban y ese pulgar arriba ese me gusta si les ha agradado este vídeo por favor comentad hacerme las sugerencias que queráis y yo haré todo lo posible por complaceros para nuevos videotutoriales nuevos juegos que podamos subir a este canal y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo videotutorial hasta la próxima